Perfecto. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luz Fernanda Jiménez, soy profesora de la Universidad de Antioquia del Instituto de Biología y junto con el profesor Ricardo Callejas y Tatiana Correa somos los responsables ante la Universidad de Antioquia por este curso que se llama Sistemática y Biografía de Peces Dulceacuícolas Neotropicales. Entonces, a nombre de la Universidad de Antioquia les doy la bienvenida. Este curso tiene una particularidad y es que es un curso que dado lo específico del tema, tiene la participación de diferentes docentes de cerca de ocho instituciones a nivel suramericano. Entonces, en un momento les vamos a presentar a los docentes que van a participar del curso. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos a hablar un poco de las generalidades del curso. Entonces, aquí encontrarán ustedes los principales tips, ¿cierto? Para participar del aula virtual que tiene que ver con una vez ustedes ingresen, apagan su cámara, apagan su micrófono y activan el micrófono o levantan la mano en el momento en que tengan alguna pregunta para hacerle al docente que está dando su clase. Este curso, como les mencionaba, es un curso que está inscrito en el posgrado de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene una carga de créditos de cuatro horas, perdón, de cuatro créditos y de horas lectivas de ochenta. La versión de este año es una versión netamente virtual. Este curso surge por una necesidad que se dio dentro de la Asociación Colombiana de Icteólogos y era permitir que nuevos ictiólogos o ictiólogos ya reconocidos pudieran actualizar el conocimiento que se viene generando en sistemática y biografía, particularmente de los peces suramericanos dulceacuícolas. Entonces, este curso reúne a varios ictiólogos nacionales que están registrados en la Asociación Colombiana de Icteólogos, pero también nos acompañan ictiólogos brasileros que nos están generosamente dando parte de su tiempo y del conocimiento que ellos han venido logrando durante su investigación en grupos muy específicos. El curso inicia hoy, termina el 10 de julio, que es sábado. ¿Por qué terminamos un sábado? Porque el 6 de julio es un día festivo en Colombia. Entonces, ese día, ese lunes, no habrá clase, por eso se va hasta el sábado. Aquellos estudiantes que están matriculados oficialmente en el curso, bien sea de posgrado o de pregrado, deberán presentar un ejercicio final el 2 de agosto. Ese ejercicio final, con base en ese ejercicio, se genera una nota, la cual será entregada en ese certificado que entrega el posgrado. El horario de cada sesión, estamos buscando que las sesiones no sean muy extensas. Serán sesiones de una hora, hora y 15, para que ustedes puedan tener un receso, un descanso de unos 20 minutos o 30 minutos entre sesión y sesión, ¿cierto? Para que la jornada no sea muy pesada, porque ya el contenido es de por sí muy denso. Habrán dos grandes bloques de sesiones, dos sesiones en la jornada de la mañana, que inicia a las 8 de la mañana, termina a las 12 del día, y otra sesión, otro bloque de sesiones, dos sesiones en la tarde, que inician a las 2 de la tarde, y terminarán tipo 5 y media a 6. Al comienzo de cada sesión, se solicitará la autorización de todos ustedes, en particular del docente, de grabar esta sesión y de compartirla vía redes sociales. Estos videos que hayan sido autorizados, se cargan al canal de YouTube del grupo Dictiología de la Universidad de Antioquia, para que queden, digamos, disponibles para la comunidad general, como una manera de apropiar el conocimiento a la sociedad, que eso, digamos, es una de las metas recientes en la ciencia. Estos son nuestros docentes participantes. Como les mencionaba, tenemos muchísimas instituciones participando en este curso. Está la Universidad de Sao Paulo, particularmente investigadores provenientes del Museo de Zoología. Está la Universidad Federal de Río Janeiro, está la Universidad del Atlántico, está la Universidad Nacional de Colombia, está la Universidad Estatal de Campinas, está la Universidad Central de Venezuela, está el Instituto Alexander von Humboldt, está, lógicamente, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana y la Universidad Federal de Bahía. Entonces, les voy a dar la palabra a los profesores que se encuentran en este momento en la sala, en la sala virtual, para que se presenten. El profesor Tiago Carvalho nos pidió el favor de permitirle presentarse de primero, dado que a las ocho y media tiene un compromiso. Entonces, le voy a dar la palabra, voy a dejar de compartir mi pantalla y le pido el favor a cada profesor que habilite su pantalla, su video y su audio para que los estudiantes lo conozcan. Y una vez terminen, deshabiliten su audio y su video para poder darle la palabra al siguiente profesor. Entonces, profesor Tiago. Hola, Luz, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Entonces, yo soy Tiago, soy de Brasil también, entonces, si ustedes tuvieran un problema con el español, ¿no? La cosa es parar y me preguntar, ¿no? Y básicamente mi experiencia, mi conocimiento ahí está con sistemática y biografía de peces de agua dulce, ¿no? En este curso me encargué de una partecita de siluriformes, ahí voy a hablar un poco sobre algunas familias de siluriformes, asperdinide, doradide, alfinepteride, y después yo me encargo de una parte un poco más grande que es la parte de hablar sobre todas las otras órdenes de peces de agua dulce, menos los de la historia física, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una clase un poco más más de eso, ¿no? Entonces, me presento y les comento que estoy muy feliz de participar de este curso y espero que ustedes aprovechen bastante también. Muchas gracias, profesor Tiago. Le doy la palabra al profesor Alejandro Londoño. Buenos días, ¿por lo que me escucha? Sí, sí, lo escucho bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Londoño Urbano. En este momento me encuentro asociado a la Universidad Federal de Río de Janeiro, el Museo Nacional. Y bueno, mi experiencia principalmente ha sido con sistemática y taxonomía de peces de agua dulce, principalmente he trabajado con Loricarine, y ese va a ser como el enfoque de lo que les voy a presentar, de lo que les voy a tratar pues de transmitir el conocimiento dentro de su familia. Y bueno, mostrarles todo lo que hemos hecho durante estos años y todavía todo lo que hace falta por hacer. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que están aquí. Bueno, todos estamos bien. Muchas gracias, profesor Alejandro. Muy bien, le doy la palabra al profesor Carlos García. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, Carlos. Te escuchamos muy bien. Gracias. Luz, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar del curso. Mi nombre es Carlos García Alzate. Estuve adscrito al programa de biología de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. He trabajado mis últimos años en la sistemática y biografía de la familia Caracide. Dentro del curso, en conjunto con el profesor Fabio Lima y Enrique Judelo, vamos a trabajar la parte de Caracide. Así que nos veremos allí en su momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Profesor Gustavo Ballen. Buenos días. Te escuchamos muy bien. ¿Y me están viendo? También. Ok, perfecto. Buenos días. Yo soy Gustavo Ballen. Yo soy biólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Y tengo un doctorado de la Universidad de San Pablo. Estoy actualmente en el Museo de Zoología. Yo he trabajado principalmente con loricáridos y, además de esto, con paleontología de peces de agua dulce. Y me voy a encargar en el curso de cubrir los métodos en inferencia filogenética, los principales, de una forma sucinta, porque es un área enorme. Pero, pues, bueno, en el corto tiempo que tenemos, espero que estas bases les puedan servir para aplicarlos a sus investigaciones. Y también voy a cubrir la parte de los bagres de la superfamilia Pimelo de Idea. Muchas gracias, profe Gustavo. Bienvenido. Le doy la palabra a Henry. Henry Agudelo. Profesor Henry. Hola a todos. Buenos días. Ya Luz Fernanda lo dijo. Mi nombre es Henry Agudelo. Actualmente estoy inscrito al programa de informática de la biodiversidad del Instituto de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Colombia. Y, pues, les voy a hablar sobre las familias parodontide y la familia grenúclea. Y espero, pues, que podamos, como dijo Alejo, despertar el interés de todos en trabajar con los peces que tenemos aquí en Colombia. Muchas gracias, profe Gendi. Le doy la palabra el profesor Flavio. Buenos días. Yo soy Flavio Lima. Yo trabajo en la Universidad Estadual de Campinas, en São Paulo, Brasil. Yo soy especialista principalmente en la familia carácida, pero también he trabajado con otros caraciformes, y también con algunos caraciformes, voy a presentar las clases juntamente con Carlos y con Henry de la Orden de Caraciformes, principalmente con algunas familias, que hay muchas familias ahora en Caraciformes, hay una nueva propuesta filogenética, entonces cambió muchísimo la taxonomía, la sistemática. Entonces, estoy muy contento también de participar de este selecto grupo de ictiologistas que van a administrar estas clases. Gracias, profe, a usted por su tiempo, por estarnos acompañando aquí. Profesor Francisco. Hola, muy buenos días. Saludos para todos. Mi nombre es Francisco Provenzano. Soy profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, Instituto de Zoología y Ecología Tropical. Mi área de interés son los peces de la región neotropical del orden siluriformes y gimnotiformes, específicamente trabajo a nivel de la familia loricárida en estos momentos, y me voy a encargar de hablarles de los grupos basales del orden siluriformes, y en ese momento, pues, intercambiaremos ideas y veremos cuáles son las inquietudes que cada uno de ustedes tiene sobre este interesante grupo de especies. Muchas gracias y gracias por la invitación nuevamente a ti, Luz, y a toda la Universidad de Antioquia. Gracias a usted, profe, por acompañarnos. Le doy la palabra a Luis. Hola a todo mundo, buen día. Mi nombre es Luis Peixoto. Actualmente, desenvolvo mi proyecto de pós-doutorado en el Museo de Zoología de la USP. Mi especialidad es taxonomía, anatomía comparada y filogenía de los peces eléctricos neotropicales, de la orden de militares. Estoy muy feliz por participar del curso. Muchas gracias. Mi contribución en este curso será una aula introdutora sobre los principales grupos de peces sul-americanos y la clasificación y relacionamiento de los genéticos. Y, posteriormente, una aula específica sobre los diminutiformes en sí, donde voy a mostrar un poco sobre taxonomía, diversidad y las principales curiosidades sobre la evolución del grupo. Entonces, muy gracias y un buen curso a todos. Muchas gracias, profesor Luis. La profesora Luceneida Ochoa se encuentra en este momento en campo, entonces no se ha podido conectar. Ella es especialista en tricomicteride y astrolépide y ha hecho unos trabajos bastante interesantes sobre la revisión de estos grupos, sobre todo utilizando genética molecular. Entonces, más adelante la van a poder conocer en este momento. Entonces, como les menciono, no está disponible la profesora Luceneida Ochoa. Bueno, yo ya me presenté. Yo soy Luz Fernanda Jiménez. Soy profesora de la Universidad de Antioquia. Mi área principal de estudio, digamos que es la ecología, la ecología fluvial, la dinámica de las poblaciones de peces. Digamos que dentro del objetivo del curso estoy un poco fuera del contexto, porque mi tema es más ecología, sistemas fluviales, dinámica hidrológica. Pero yo voy a dar una clase hoy que es un tema que a mí me gusta mucho, que es la evolución del grupo y cómo en términos de la dinámica de nuestro planeta, los peces han ido surgiendo dentro de este proceso evolutivo. Muy bien, entonces, muchas gracias. Es para mí un gusto estar acá, acompañada por personas de gran calidad humana y de excelentes capacidades y cualidades académico-científicas. Le doy la palabra a Vinicius. Bueno, ¿todo escúchame? Te escuchamos muy suave, Vinicius. Yo creo que se está mejor así, ¿no? No, pero no. Entonces, bien, mi nombre es Vinicius. Primeramente, muchas gracias, profesora Luz, por haberme invitado acá. Bueno, yo estoy doctorado, yo estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de São Paulo. Y acá yo voy a hablar un poco sobre la familia, la familia tricobacterida, nematogenida y cetopicida. Yo espero que pueda hacerme comprender con todos. Entonces, muchas gracias por estar aquí hablando sobre este grupo que yo trabajo acá en mi doctorado con la flomería y la flomería de este grupo. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Vinicius. Le doy la palabra al profesor Ricardo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Ricardo Callejas y profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Y me siento como una mosca en sopa porque yo no soy ectólogo. Y yo de peces no sé nada. Muy a pesar de esa ignorancia que tengo acerca del grupo de estudio de este curso, mi conferencia va a ser sobre lo que yo creo ha sido el desarrollo de conceptos y la evolución, por así decirlo, de una disciplina como la sistemática y en paralelo con la biogeografía. Es una conferencia un poco muy básica, diría yo, pero que enfatiza aspectos que yo como estudiante encontré que me faltaron, que me crearon una enorme cantidad de dificultades como para poder desarrollar realmente una biología que tuviera contexto. Entonces, pues, mi conferencia de peces, nada, plantas. Muchas gracias, profe, pero ese es el objetivo. Las clases, además, todos van a observar que las clases del profesor Ricardo no solamente son muy divertidas, sino que también le abren a uno la mente de una manera espectacular. Le doy la palabra a la profesora Tatiana. Buenos días a todos. Hemos tenido, pues, casi todos contacto por correo electrónico. Bueno, entonces, acá está la cara detrás del correo. Estoy muy contenta de participar. Realmente yo también vengo a aprender demasiado porque yo soy ecóloga. Tengo un doctorado en ciencias del mar, así que este tema, pues, de los peces de agua dulce, a pesar de que lo he tocado en mi vida, pues, tengo muchísimas cosas por aprender. Entonces, estoy muy contenta. Voy a estar acompañándolos todo el tiempo. Y hoy voy a darles una pequeña reflexión sobre las colecciones biológicas. Entonces, bueno, aquí estoy a la orden. Muchas gracias, profesora Tatiana. La profesora Tatiana los va a acompañar durante todas las sesiones. Ella va a estar, digamos, que acompañando a cada uno de los profesores. Y para que, digamos, que mantengamos la misma dinámica en cada una de las sesiones. El último profesor, digamos, que dentro del grupo selecto de 14 investigadores es el profesor Víctor Abraham. Él es de la Universidad Federal de Bahía. También se disculpa, no pudo asistir. Tiene un compromiso en simultáneo en este momento. Entonces, él nos va a acompañar en las sesiones que tienen que ver con los géneros cetópside. El grupo de los cetópside, la familia cetópside. El primero de julio en la sesión de la tarde. Muy bien, les voy a compartir nuevamente mi pantalla para continuar con la sesión. Agradezco a todos los profesores, pues, la presentación de sus, digamos, de sus temas, los temas que van a ofrecer dentro del curso. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y tenemos aquí nuestro programa, cierto, que es un, tenemos un microcurrículo que en este momento, ahorita en el receso, vamos a enviarle el programa del curso, el microcurrículo. Pues, como está inscrito en el postgrado de biología, ese microcurrículo puede cambiar de curso en curso, cierto. Entonces, permanentemente, esta es la primera versión del curso de manera oficial. Los siguientes cursos, la idea es hacer un curso anual. Este curso, este programa, este microcurrículo del programa puede ser actualizado, cierto, a medida que se vaya haciendo necesario. Tenemos una programación semanal de ese curso y las voy a describir rápidamente. Entonces, tenemos aquí el día de hoy, tenemos los dos bloques de la mañana. Estamos en este momento de generalidades y procedimientos del curso. Después de esta sesión introductoria, el profesor Ricardo Callejas nos va a hablar de historia, la sistemática y la biografía. Ya en horas de la tarde vamos a hablar sobre historia y evolución del grufo, la clasificación de los peces y colecciones biológicas. A cargo de la profesora Tatiana Correa. El día de mañana y durante la siguiente cuatro bloques de sesiones, es decir, dos días, el profesor Gustavo Vallen nos va a presentar los análisis en sistemática y biografía, como él menciona, de una manera muy sucinta. El primero de julio, en la mañana, entonces el profesor Luis Peixoto nos va a hacer una breve introducción a los grupos suramericanos, a su clasificación en las relaciones filogenéticas. En esa misma sesión, en la mañana, el profesor Vinicius nos va a hablar de la familia Nematogenidae y Tricomicteridae. En la sesión de la tarde, el profesor Tiago Carvalho nos va a hablar de otros grupos de siluriformes, como son las familias Áride, Aspredinidae, Aucanipteridae y Doradidae. Esa misma sesión, en la tarde, Víctor Abraham nos va a hablar de Cetopsidae. El 2 de julio, en la mañana, tendremos al profesor Gustavo Valén, con otro grupo, otro de los grupos del grandísimo grupo de Pimelodidae. Tenemos Concorrincus, Hepatéridee, Fratovidee, Pimelodidee y Pseudopimelodidee. En la tarde, tendremos al profesor Francisco Provenzano, con Diplomisi de Loricarioidee. En la sesión del 6 de julio, en la mañana, recuerden que el 6 de julio es un martes, tendremos al profesor Alejandro Londoño, con Loricarine. Ya en la sesión de la tarde, iniciamos con el orden carasiformes. Los grupos anteriores, todos eran del orden siluriformes. Tendremos el orden carasiformes a cargo del profesor Carlos García. Luego, en la sesión del 7 de julio, en la mañana, tendremos al profesor Flavio Lima. En la tarde, tenemos, continúa el profesor Flavio Lima, con otros grupos, con otros grupos de carasiformes, como son Gasteropelésidee, Briconidee, Iguanodéctidee, Iguanodéctidee, Acestrorríquidee y Carasidee. El 8 de julio, en la mañana, tendremos otros géneros, o perdón, géneros de la familia Carasidee, a cargo del profesor Carlos García. Y el profesor Carlos García, ahorita le pido el favor de que me haga una breve descripción del doctor Elías, que lo va a acompañar. El 8 de julio, también en la mañana, tendremos la conferencia del profesor Henry Agudelo sobre Crenuquidee y Parodontidee. En la sesión de la tarde, tendremos al profesor Luis Peixoto con el grupo El orden de los hipnotiformes. Y el 9 de julio, en la mañana, tendremos al profesor Tiago Carvalho con otros órdenes dulceacuícolas, que si bien son menos diversos que los hipnotiformes y los hipnotiformes, también son muy importantes en algunos casos como especies de interés para la pesca. Ya, lo que es 9 de julio en la tarde y el 10 de julio, en las sesiones de la mañana y la tarde, el profesor Gustavo Valén nos va a acompañar con la actividad práctica, que es hacer un ejercicio en computadora. Y la idea es hacer algo de sistemática integrativa, ¿cierto?, en donde utilizaremos caracteres tanto morfológicos como genéticos, moleculares. El 2 de agosto, como les mencioné al comienzo de la sesión de hoy, vamos a tener la presentación del proyecto semestral, pero es solamente para aquellos estudiantes que están matriculados oficialmente y que requieren el reporte de una nota. Este es el programa del curso, el cronograma, esta programación semanal, que también ahorita les vamos a mandar esta versión acompañando del contenido microcurricular. Esta es la, digamos, para los estudiantes que están matriculados, ¿cierto?, el ejercicio que se va a realizar. Y le doy la palabra a las personas que están en esta sesión para conocer sus dudas o sugerencias. Como observarán, el curso se va a dar en dos idiomas, en español y en portugués. Entonces, la idea es que los profesores hispanohablantes hablen despacio para que los estudiantes brasileros puedan captar la información que le están suministrando. Y los profesores que tienen por idioma el portugués también hablar despacio para que los hispanohablantes les, digamos, que capten la mayor cantidad del conocimiento que les van a presentar. Bueno, entonces, abro la sesión a las preguntas que tengan las personas que están en este momento en la reunión. ¿Alguien tiene preguntas? A lo que acabamos de mencionar de la programación. ¿Todo está muy claro? Veamos por acá en el chat. Muy bien. No, yo creo que nadie tiene preguntas. Entonces, vamos con esto a dar un receso de unos 15 minutos para iniciar la sesión con la clase del profesor Ricardo Callejas. Entonces, retornamos a las 8 y 45 para iniciar la sesión con el profesor Ricardo. ¿De acuerdo? Nos vemos en un minuto. Les pido el favor, todos ustedes recibieron, entraron aquí a través de un link que les llegó por una invitación a su agenda. Entonces, esta sesión que se está grabando se va a cerrar en este momento. Y en el momento en que comience el profesor Callejas, vamos a iniciar de nuevo la grabación. Para que los videos no nos queden tan pesados y tan largos. Bueno, entonces, nos vemos en 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.